Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que Infinity Ward lanza un nuevo vídeo en el que muestra cómo están trabajando en el próximo Call of Duty y además hacen una especie de, podríamos decir, de repaso a los anteriores. El vídeo lo tendréis en la descripción y básicamente lo que hablan en el vídeo y lo que podemos ver en el vídeo es un equipo bastante, bastante bueno y bastante amplio, con bastantes recursos, que como ya sabéis, pues se han juntado bastantes también estudios para hacer este juego junto con Infinity Ward y tienen bastantes empleados y muchos de ellos salen en este vídeo y tienen bastante calidad y es para eso por lo que han hecho el vídeo, básicamente para demostrar que hay un equipo grande y bueno, detrás. Tenemos al jefe de sonido, al que hace no sé qué, que se hacen no sé cuántos y bueno, van explicando un poco cómo están trabajando en el juego. Una de las cosas que se dicen en el vídeo es que quieren que el juego va a pegar un cambio bastante bastante grande, pero que va a parecerse mucho a Modern Warfare. Es difícil y contradictorio que eso sea verdad, pero bueno, veremos a ver qué es lo que acaba ocurriendo. No sabemos mucho todavía de la historia del juego, simplemente que bueno, tendremos el típico ejército rebelde que será el que manejemos dentro del espacio y demás con su propia nave y todo esto, y los enemigos básicamente que serán los que quieran ir por ahí y pues jodiendo planetas o jodiendo el espacio directamente. Veremos a ver, ¿no? Porque será un poco una mezcla entre la saga Gilson y bueno, alguna que otra historia más, ¿no? En lo que es historia de todo esto, aunque mañana ya me imagino que conoceremos un poco más de la historia y tendremos muchos más detalles del juego, ya sabes que mañana sale el Reveal trailer y tendremos muchos más detalles. Sobre todo, esperemos ver algo, un poco de gameplay, aunque sea, para ver cómo ha cambiado el movimiento, qué planetas podremos tener, si tenemos diversos planetas, podré ver cuáles estarán en lo que podría ser el multijugador y demás, pero por ahora, como digo, pues simplemente vamos a ver cosas de la historia o relacionadas con la historia. Lo del multijugador probablemente venga en el E3 y veamos a ver si también va a tener beta y todo esto y sobre todo, pues la remasterización de COD 4 que no se sabe si saldrá antes, después o durante la salida del juego el 4 de noviembre. Así que nada, chicos, ya sabéis, mañana trailer de el nuevo Call of Duty y el viernes tendremos el de Battlefield V. Vamos a ver qué tal, esta semana va a ser una gran semana para los shooters, vamos a tener bastante información de estos dos grandes titanes, podríamos decir, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.